Música Seguimos compartiendo la mañana del 11, recibimos muchos mensajes, hay gente que mezcla todo porque hablando de los perros, hablan de la política y de la castración y que, bueno, los partidos políticos, se entrevera todo a la piola, pero bueno, igualmente muchas gracias por escribirnos. Vamos con nuestro móvil, ya está José Luis López para hablarnos de seguridad informática, pero Marcela González tiene más información para compartir con ustedes. Adelante Marcela. Muchas gracias Marcela, nosotros seguimos en la Junta Departamental donde es esta reunión como lo contábamos hoy y hace unos minutos nosotros estábamos hablando con el expresidente Julio María Sanguinetti que también está presente a esta hora donde se reunieron en el plenario, bueno, para contar esta fusión de Germán Cardoso y Eduardo Línger para las próximas elecciones. Así que le pedimos al señor director, por favor, que nos envíe la nota que le hacíamos al doctor Sanguinetti hace unos minutos nada más. ¿Qué significa que las tendencias vallistas que representaron en la elección interna el 46% de la votación, nos hemos unido en todo el país para fortalecer nuestra campaña, para apoyar con lealtad y firmeza la fórmula de Talvis y Robert Silva que hoy nos acompaña aquí en Maldonado, mirando todo con el optimismo que vimos el otro día en la convención, la llamamos la convención del resurgimiento porque el Partido Colorado ha vuelto claramente al protagonismo que salimos a buscar en abril, mayo del año pasado, en mayo del año pasado cuando había una anemia de liderazgo, había un vacío institucional, había un enorme desánimo y ahí arrancamos, en aquel momento con vallistas, más tarde se sumó luego Ciudadanos y hoy el partido encara la elección con un enorme optimismo, con una gran fe, con una gran esperanza. ¿Cómo evalúa el crecimiento en intención de voto que está teniendo el Partido Colorado? Se evalúa, yo diría, por tres circunstancias. La primera, que luego de aquel momento de bajón se produjo una levantada anímica, que fue lo primero, lo primero empieza con la alegría. Lo segundo, una elección interna vigorosa, fuerte, que se trabajó mucho. Y en tercer lugar, un gran espíritu de fraternidad y conciliación que luego de la interna muestra un partido unido, muestra un partido en la cual hay la natural competencia de las listas, sí, por supuesto, acá estamos presentando hoy una lista, la 2000, y eso es natural, pero dentro de un espíritu de fraternidad y de unidad que es el que muestra. Además hay contenido. Entonces hemos logrado lo más importante, renovación y tradición. La renovación, si no tiene raíces, es efímera. El viejo tronco, si no tiene hojas nuevas, se seca. Acá tenemos todo. Tenemos la renovación y tenemos la firmeza de la esencia de los ideales vallistas y colorados que la están sustentando. ¿Por dónde pasa? ¿Cuáles son los principales ejes para captar a los votantes del centro? La idea nuestra es pensar en toda la sociedad. No es de los del centro, ni los de la izquierda, ni los de la derecha. Sino tratar de llegar a los más, a los que más necesitan del Estado. Y por eso prioridad es la seguridad, prioridad es la educación, prioridad es el empleo. Al servicio de estos objetivos hay que poner todos los otros, el de la inserción internacional, el del equilibrio fiscal, el de la reforma y salvación, diría yo, del sistema de seguridad social que habíamos reformado ya para que permaneciera y hoy desgraciadamente se ha puesto en riesgo nuevamente. Todo esto hay que ponerlo al servicio de esas prioridades que son las fundamentales. Doctor Zangiretti, ¿qué interpretaciones o qué reflexión hace de las elecciones argentinas recientemente realizadas en Buenos Aires? Una y otra vez, a Macri le pasó una consecuencia de la situación institucional. Llega Macri a los dos años, menos de dos años había una elección intermedia. Resultado, no tomó las medidas suficientes. El país no tenía claro que estaba hipotecado y fundido. Alargó, estiró, ganó esa elección intermedia y luego tuvo que hacer lo que debió hacer al principio. Resultado, eso lo llevó a una situación tan difícil como la que se encuentra. Por eso es que yo digo, insisto, acá no nos puede pasar lo de Macri. Lo he dicho una y mil veces. El país tiene que tener conciencia de que este país está hipotecado. Aunque el Ministro Astori se enoja cada vez que lo digo, yo le digo, no estamos en quiebra, pero estamos hipotecados. ¿En qué sentido estamos, señor presidente? Hipotecados primero por la deuda externa. Cuando entró el frente había 13.000 millones de deuda, hoy hay 40.000 millones, se triplicó la deuda. El déficit fiscal sigue creciendo, ya lo ven. Hoy es un déficit de casi 2.800 millones de dólares al año. Entonces, eso es la hipoteca que hay que levantar, la vamos a levantar. ¿Cómo se achica el déficit feminista? Se achica primero siendo claramente respetuosos, claramente sobrios en el gasto. Acá ha habido demasiado espilfarro, sigue habiéndolo. Hay que priorizar realmente, porque cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Y eso es lo que pasó en el momento en que se despilfarró la mayor bonanza de la historia nuestra. La mayor bonanza de precios internacionales, de afuera nos vino la soja, la carne, la leche, todo valía espectacularmente, 300% de aumento, 400% de aumento. Eso, en lugar de ser la base de un cambio en la infraestructura, la base de reducir el peso de la deuda externa, por el contrario, lo multiplicó. Y ahora tenemos que de nuevo, de nuevo consolidar el equilibrio. Estaba terminando la reflexión acerca de Argentina. ¿Qué sucede entonces? Esta diferencia que hay entre el kirchnerismo, Alberto Fernández, etcétera, con Macri, ¿se mantendrá para octubre? Además vota en el mismo día que nosotros. Sí, bueno, vota en el mismo día. No sabemos. Las elecciones están siendo todas bastante imprevisibles, ¿no? Las encuestas le daban una pequeña ganancia al kirchnerismo y resultó una abrumadora mayoría. De modo que ya veremos cómo sigue. Bueno, muy bien. Allí teníamos la palabra entonces del expresidente Julio María Sanguinetti, donde, Marcelo, te cuento que nosotros estuvimos trabajando y haciendo más notas que por temas de tiempo evidentemente no entran en el programa. Así que en 11 Noticias vamos a seguir compartiendo el material porque, bueno, vino el vicepresidente de esta fórmula tal y silba, donde vamos a tener la palabra de él también, de Germán Cardoso, de Eduardo Linger, con más extendido. Nosotros hasta aquí el trabajo del día de hoy. Sabemos que no tenemos más tiempo. Nos vamos a despedir hasta mañana. Que pasen bien. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias. Muy buen trabajo de la Junta en las posibilidades, en los tiempos. Por lo menos compartimos un par de salidas en vivo. La entrevista con el doctor Julio María Sanguinetti. Bueno, todo ese material que han generado allí, que iremos procesando y compartiendo con nuestros televidentes en el informativo y eventualmente mañana aquí en la mañana del 11. Muchas gracias, Marcela. A vos, gracias a Marcelo Biurrum. Les mandamos un beso y cerramos el trabajo del móvil de la mañana del 11 para venir al piso y hablar de seguridad informática. Son 12 y media. Gracias, Jota. Un placer. Me encantó verte. Linda camisa. Nos vemos el lunes que viene. No nos queda tiempo para nada, pero igual vamos a tener algo de seguridad informática. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ventanas. Elegí una. Ninguna de esas. La falla de WhatsApp que permite poner en tu boca mensaje. Voy a seguir con esa, pero voy a empezar con otra. Es la deepfake de WhatsApp. Bueno, peor, bueno, sí. Ponele. Peor como se usa. El tema, una de las cosas que está de moda, porque las fallas técnicas a veces son problemas técnicos y otras cosas son problemas mentales de los usuarios. Hay una moda, un reto viral que es mandar un mensaje a tu vecino de número a través de WhatsApp. Elegir un número, un número, tu número termina en 23. Llamar a 24. 24. Soy tu vecino de número y ahí se manda un mensaje. Soy tu vecino de número, hay que estar al gas. Claro, pero es una moda que pinta lindo, nos hace sentir más, más, una sonrisa fresca y vivir totalmente. La gente lo hace. La gente lo hace y la cantidad de cosas que eso implica son tremendas, porque estamos dando un montón de información y compartiendo con gente que ignoramos simplemente por el hecho de mandar un mensaje que dice, hola, soy tu vecino de número. Es que es chotada. Yo me acuerdo en la época que había guía que agarrábamos y llamábamos al último de la guía y le preguntábamos, señor, ¿no le da vergüenza ser el último de la guía? Algo así. ¿Quién es? El vecino de Facundo. El vecino de Facundo. Y mandan fotos, claro. Ahí está en un ejemplo. ¿A vos te pasó? ¿Te llamó tu vecino de número? Llamo a un vecino de número y te mando un número que pues... Por curiosidad. Ah, mirá. Que puede ser cualquiera, te piden datos, te piden cosas. La pinta despierto. Estás dando información. A ver, gente, supongo que tú no lo has hecho. Pero no es por eso. Todavía. Esperá que termine el programa. Tu vecino de número, te mandan... Yo digo eso, tu vecino de número, bla, bla, bla. Y tú le respondes y se entabla una conversación y le mandas datos, dónde vivís, quién sos. Puede pasar de todo. O sea, todo lo que hemos hablado... A mí me llama el vecino de número y le digo, pero no tenés otra cosa mejor que hacer, pero es un zapallo. Es una moda que se le ocurrió a algún descerebrado. No puedo decir otra cosa, porque en realidad... A ver, ¿quiénes son más culpables? ¿Los que iniciaron esto o los que después lo siguen? Por eso, tú estás dentro de los celebrados, digamos, y no respondiste. Hay gente que le pide fotos, bueno, él le pidió para ver quién era, ¿no? Por curiosidad, pero pasa... Bueno, da, olvidémonos. Esa es una moda que es un... Facundo. Es, no sé cómo catalogarlo, pero obviamente que es una locura. ¿Está? Hay un chiste... Hola, ¿quién eres? Soy tu vecino de número. Ahora sí. Hay un meme que está muy bueno, un mensaje que manda un tal Artiga diciendo, hola, soy tu vecino de número, y el que responde es Ancina. Por favor, digo... Eso no es un chiste, pero está bueno. Aflojen de los opiáceos. Es un disparate, es un disparate. Pero existe en nuestro mundo actual digitalizado de... El problema de todo esto digitalizado es que hay seres humanos en el medio. Esos son el problema, no la técnica, no la tecnología. En el medio y los extremos, porque esto es inventado por seres humanos, consumido por seres humanos... Pero la gente, digo celebrada y vuelvo a repetirlo, porque me parece ilógico que alguien por curiosidad mande un mensaje también, que lo mande todavía, que le respondan, que le pidan datos, porque genera un montón de cosas. Y abre un mundo de posibilidades, de estafas, y de robos, y de engaños, o lo que fuera, porque ahora soy tu vecino así, te mando mi dato, o sea, vivo aquí, no... Me parece muy decadente y atenta contra la inteligencia humana, así que está. Sigamos con algo más importante. No, no es tan importante porque la falla de WhatsApp, que es la imagen que tenemos acá, que es una falla que tiene WhatsApp, que no ha sido corregida. Son una serie de fallos que tiene WhatsApp, de los cuales uno de ellos no fue corregido, que es el tema de que tú puedas falsificar el remitente de un WhatsApp. O sea, tú le mandas en una conversación un mensaje a X persona, y en vista que te pone el nombre de quien mandó el correo, bueno, tú puedes cambiar ese nombre para otro, para el tuyo o para otra persona. Si hace ciertas acciones, es fácil de hacerlo. WhatsApp no lo arregló todavía porque dice que es un problema en el manejo de su software, protocolo, lo que fuera, y por lo tanto no lo arregló. Hay un investigador que me publicó cómo hacerlo, en una especie de aplicación, o cómo hacerlo, que fue muy criticado, y él dijo, yo hice la información con los días anticipados, le comuniqué con WhatsApp, con Facebook en este caso, sí digo bien, WhatsApp es de Facebook. Como no me dieron bola, bueno, puse un poco más para que vieran lo peligroso que es esto y que lo usen. Hasta el día de hoy, que yo sepa, no fue arreglado. ¿Está? Es decir, nadie lo puede hacer, pero cuídense cuando digan que tal persona mandó tal WhatsApp, puede haber sido, no haber sido esa persona, puede haber sido otra, como tú decís, el fake news del WhatsApp. Sí, es otra más para utilizar a favor. El deepfake. El deepfake, bueno, sí, el deepfake es más de las caras. El deepfake, claro, es el del video. El de los videos. Que, o sea, sos vos, pero no sos vos. Claro, cambiar la personalidad visualmente, pero bueno. Lo cierto es que alguien en una conversación que diga que tal fulanito dijo eso, puede no serlo. Bueno, ¿qué más voy a decir? Yo no sé si me comprende la generalidad de la ley, pero me he transformado en un escéptico de todo lo que veo. O sea, cada cosa que veo necesito dos o tres confirmaciones antes de consumirla. Sí, eso es bueno. Yo creo que esto es lo bueno que tiene, es que nos lleva a tomar conciencia de que tenemos que ser conscientes, de compartir, no de compartir, de averiguar más sobre toda la información que recibimos. La información que la gente le da más caso hoy, estaba mirando otra noticia con todo este tema de la política y las noticias, y que, bueno, la gente comparte más las cosas de las redes sociales, de WhatsApp, no importa quién sea, que las noticias de medios que se supone que lo comprobaron. Se supone que un medio tiene la obligación. Hay un ejemplo, no sé si alguien lo vio ayer, fue una repetición. Hubo una entrevista a Mario Pergolini, que es una figura bastante conocida, y muy avanzada en este tema de la tecnología y demás, es el que tiene el primer noticiero en Instagram del mundo, por ejemplo, en formato horizontal, que en televisión estamos acostumbrados a los otros, y nos quejamos cuando nos firman. Bueno, hay un formato así, vertical, para los celulares. Bien, hay una prueba que hizo hace poco tiempo, sobre, directamente dijo que en los estudios de la radio, que la radio que tiene él, estaba Messi. Sí, no sé por qué ha cambiado, tiene más de esa empresa, Vortex, Vortex. Vortex. Diciendo que tenía a Leonardo Messi, que estaba Leo Messi en el estudio. No era cierto. Y si el Leonardo no era cierto. Pues Lionel. Bueno, Lionel está bien. ¿Cómo se ven? No soy hombre de fútbol. Sé que Leo era, pero Leo que en la tortuga de Nilla, no. ¿Donatello, Leo o...? No, Leo, Leo. Leo Messi, tipo que lo tenía en el estudio. Que estaba en el estudio. Y lo publicó en su Twitter, en sus redes sociales, diciendo, está Messi en nuestro estudio y le van a preguntar tal cosa, tal otra, de declaraciones exclusivas. Fue cuando tuvo esos problemas, Messi, que se iba de la selección, que no iba. Sí, sí. Ese problema. Nada más que eso. De la mundial de Rusia. Nada más que eso. Lo hizo a propósito. Vamos a ver qué pasaba. ¿Qué pasó? Empezaron a llamar a otras radios y a publicar. Estaba Leo Messi en Argentina, me hablaron, sé cuánto. Medios de televisión, canales de televisión, empezaron a publicar. Leonardo Messi... Leonardo. Leonel Messi. Leonel Messi. En Argentina, declaraciones exclusivas con Pergolini, dijo esto, no había hecho nada todavía. Sí, sí, sí. No existía. Medios... A ver, que lo replique la gente está bien, pero que los medios periodísticos tomen esa información de un personaje que se supone que es conocido, Mario Pergolini en este caso, diciendo ese tipo de noticias, que lo tomen como real, sin llamar a la radio, sin llamar a Mario Pergolini. Che, tenés a Leo ahí, a ver... Porque creen en Pergolini. Porque creen en Pergolini, porque le da más pelota a lo que publican las redes sociales, le da más atención, más importancia, como que sea la verdad de todo el tema, lo que sale en las redes, lo publique quien lo publique. Y si nos sumamos a esto, que acabo de decir, que cualquiera puede cambiar los títulos, los nombres de los remitentes, pongo, digamos, algo que Marcelo Pujá le dijo tal cosa en el canal, la gente posiblemente replique eso porque te conocen, porque tienes tu... Sos creíble. Ay, gracias. Dentro de todo, sos creíble. Eso tiene tú. Sos creíble, digamos, te puedan criticar, no te puedan criticar, pero sos creíble porque das la cara, sabes quién sos, das información y la gente después evalúa si esa información la comparte o no, la comparte en el sentido que está de acuerdo contigo o no. Pero es más factible que una noticia que tú publiques en las redes, la publiquen ahora, que la lleguen a replicar, que la lleguen a publicar un medio que una radio o un canal lo tome como verdadero sin averiguarlo. Bueno, eso creo que da una idea del estado actual de cómo funciona todo esto de la privacidad y las redes sociales y es preocupante. Muy preocupante. Pero bueno, para aprender, para conocer, para generar conciencia es que tenemos este espacio con José Luis López, que todos los lunes desde hace cuatro años viene aquí a explicarnos, a informarnos, a mostrarnos las cosas que pasan, que se publican, que se dicen, lo que está bien, lo que está mal y enseñarnos a conducirnos, a manejarnos en este mundo fantástico y maravilloso que es Internet, que es el mundo virtual, pero nunca perdiendo esa referencia de que es un mundo virtual, no es el real. Así que una vez más, gracias José Luis. A los órdenes. Un placer. Tenemos que ir a la pausa, la última, una menos 20 en todo el país. Ya volvemos.